Leonardo Flores no ha querido atender a los medios de comunicación, se ha subido a su vehículo hablando por teléfono y se ha marchado. Así que, bueno, esto es lo último que podemos informar desde este sector en Comayagüela. Vamos con más información, con Flavio Pavón, que se encuentra con Jorge Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo y hermano de una de las víctimas. No se sabe, no se sabe. No se, al final todos los países tienen sus redes criminales. Lo que no sabemos es de dónde sale. Jorge, ¿le darán la oportunidad de que su mami pueda ver por última vez a su hermano? Se está tramitando ya con el abogado el permiso, la verdad que como por ley le corresponde a ella como madre para poder estar en el velatorio y en Tierra de Jesús. ¿Va a ser en Teucigalpa? Sí, en Teucigalpa. Vamos a San Miguel Arcángel, vamos a hacer el velatorio y el día de mañana la entierra. ¿Qué política debe implementar la presidenta de Maracán? Pues ahí será ella. Es que es un tema difícil, no es un tema fácil y no es un gobierno que lo va a erradicar. Al final es bien difícil. No digo que pedimos de la justicia una buena investigación, que así como este han habido muchos casos más y pues que por lo menos se den con los responsables. ¿Estaría planificado este hecho, Jorge? Es un hombre muy fuerte, pero ¿a quién no le va a doler la pérdida de un hijo? Todo padre espera que los hijos lo van a enterrar a uno, no que uno va a enterrar a un hijo, entonces es un dolor muy fuerte, pero ahí estamos enfrentando esto. ¿Estaría planificado esto, Jorge? No tengo idea, como le digo, no hemos tenido amenaza, no hemos tenido nada, entonces no sabemos pues de qué puede ser esto. Nosotros lo vimos ahí, pude ver el video y solo se ve que es gente experta, porque se ve el despliegue que hacen. Lógicamente bajan ellos creyendo que eran autoridades, pero tampoco vamos a culpar a las autoridades, pues si al final esas indumentarias las andan ahí. El otro muchacho, su hermano, llegó a Ilesto, llegó bien a su casa. Sí, está bien, gracias a Dios, está sano y salvo. Venían en carros separados y eso pues salvó la vida de él. ¿Quién salió después? Venían todos en fila, como usted puede ver ahí el video, venían tres, cuatro carros en fila, de amigos y todo, y pasó eso. ¿A qué te dedicabas ahí? Trabajando en la finca, igual con nosotros allá en Empalizada. ¿Usted sabe que hubieran sido más las víctimas, Jorge, en este caso? Pues, como ahí se ve el video, como le digo, no tenemos más de lo que pudimos ver ahí por los videos de seguridad. Solo se vio el despliegue y eso, pero no sabemos. Ellos iban bajando de carro a carro la gente, entonces no sabemos a quién era que... ¿Como familia qué piden ustedes, Jorge? Justicia. Es lo único que pedimos, que las autoridades puedan hacer su trabajo, ¿verdad?, y que lleguen al fondo de esto. ¿La policía creen ustedes que puede ver este proceso de investigación tomando en cuenta tanta impunidad que hay? Bueno, pues, son nuestras autoridades y hay que darles el apoyo necesario, ¿verdad?, para que puedan esclarecer estos hechos y todo lo que están pasando en el país. ¿Y en este momento cómo se encuentra el expresidente? Bueno, consternado, ¿verdad?, es su hijo y no es fácil, ¿verdad? O sea, no hay forma que usted pueda decir que sea más suave. La pérdida de un hijo es algo irreparable. ¿Y usted qué nos puede decir de Zahid, que los hermanos lo conocieron? Bueno, es algo muy triste para mí, un joven empezando a vivir, 23 años, lleno de entusiasmo, muy dinámico, muy jovial. Todavía no sabemos de dónde puede pasar esto y lamentármelo. Lamentar esto no se lo deseo a nadie. ¿Algún tipo de amenazas? En ningún momento, ni la familia, ni él, ni nosotros, nadie. Hemos tenido amenazas. Ya estamos dedicados a trabajar en el campo, en Palizada, y no sabemos de dónde pudo venir. ¿Siempre ocurrían este tipo de actividades en estos lugares? Pues, ¿qué es lo que hacen los jóvenes? Ir a las discos, ir a las... Eso es lo normal, ¿verdad? Es lo que los jóvenes hacen. Había un concierto, se fueron los amigos y, ¿verdad? Pasó esto y es lo que las autoridades van a esclarecer. ¿Ya vio el video, don Jorge? ¿Ya vio el video? Ya lo oí. ¿Cómo lo piensa esto? No, bueno, que son gente experta en esos temas, porque se ve el despliegue, la forma en que agarran las armas y todo lo demás. Pero ahí la policía. Eso esperamos, que las autoridades le otorguen el permiso que por ley le corresponde. Ya los abogados están en el trámite del mismo. ¿En los videos se evidencia que van directamente hacia ellos? Hacia todos ahí, porque bajaron a dos, tres carros y no sabemos a quiénes más ahí, ¿verdad? Gracias a Jorge Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, donde está ingresando nuevamente a Medicina Forense como parte del proceso para poder retirar el cuerpo del hijo del expresidente.